Lamento informarles de los desaparecidos en Pico de Orizaba. La tragedia ha tocado a México. Triste final del grupo de excursionistas. Hayan sin vida al guía y aún hay una persona perdida. Todo comenzó hace unas horas, cuando las autoridades de México informaron que había personas desaparecidas en el Pico de Orizaba, el cual es la montaña más alta de México. Se aseguró en un comienzo que eran 11 personas las que habían ascendido y que algunos ya habían descendido solos, pero que otros estaban perdidos y que era urgente salvarlos. Eso sí, las autoridades fueron claras. Las personas que pertenecían al grupo Barra Cracks y eran procedentes de Jalisco, México, no habían respetado las advertencias que hicieron las autoridades sobre que en ese momento las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para poder subir al Pico de Orizaba. Es por eso que las autoridades dijeron lo siguiente. Estamos haciendo la búsqueda y todo lo necesario para poder salvarlos, pero también hacemos un llamado a los ciudadanos a ser responsables y no subir cuando no hayan las condiciones adecuadas. Ahora bien, la primera noticia lamentable es que cuando pudieron hallar a algunos de los desaparecidos, su situación era crítica. Una de ellas tenía afectaciones pulmonares por las bajas temperaturas. Otro había perdido la vista, pero quien se encontraba peor era una mujer llamada Yeshike. Ella había sido encontrada a 5200 metros de altura. Estaba con vida, pero presentaba un estado crítico de hipotermia. Es por esa razón que cuando los rescatistas aún todavía no terminaban de bajarla, ella simplemente dejó este mundo. Fue entonces que por fin habían hallado a 10 personas y solo faltaba una. Pero en ese momento se reveló que se habían equivocado en el conteo y no eran 11, sino más bien 12. Uno era el guía, llamado Luis, y otro un hombre llamado José Luis Díaz. Ahora bien, hace tan solo unos momentos, las autoridades del estado de Puebla confirmaron que encontraron a Luis, el guía. Simplemente ya no tenía vida. Ellos avisaron que lo habían encontrado por la noche y cuando se dieron cuenta que había dejado de existir y que bajarlo en ese momento era peligroso, decidieron continuar con los trabajos en la mañana. Luis era muy querido, conocía bien esa zona, pero parece que los cálculos salieron mal y terminó perdiendo la vida. Todavía en este momento habría una persona desaparecida. Es así que de los 12 que subieron, algunos se encuentran actualmente en estado crítico. Una mujer fallida. El guía también dejó este mundo y actualmente habría otra persona perdida. Es por eso que las autoridades son claras. Cuando se manda un mensaje de advertencia, hay que tomarlo en cuenta porque pueden poner en peligro sus vidas, incluso aunque sean expertos y conozcan el lugar. Y no solo eso, también se ponen en peligro a los grupos de rescate, los cuales hacen todo lo posible para poder salvar la vida de las personas o por lo menos rescatar sus re... Ahora dime, ¿tú qué piensas? Triste noticia que se ha hecho muy viral.